Hola que tal, bienvenidos nuevamente. El equipo de Paolo Guerrero, la Academia Racing le ganó por 2 a 0 a Newblense por el grupo A de la Copa Libertadores. Uno de los tantos para la victoria del cuadro argentino fue el golazo de Paolo Guerrero que controló con la cabeza y definió con un potente disparo para poner el 2 a 0 a los 54 minutos del encuentro ante el equipo chileno de Newblen. Con este tanto el peruano ya marcó con todos los torneos que está disputando, tanto en Copa Argentina, Liga Argentina y ahora en Copa Libertadores. El peruano está en racha con este golazo y con este triunfo su equipo es puntero de su grupo luego de la victoria de Aucas ante Flamenco que se metió presión al conjunto de Racing para que pueda ganar este encuentro. Escuchamos la narración chilena del golazo de Paolo Guerrero que se rindieron ante la jerarquía del peruano tras este tremendo golazo que se mandó. Luego comentemos las impresiones del partido sobre esta narración chilena. Aucas ante Flamenco. Un ejemplo en Pábales, que se rindieron el golazo de Racing, Paolo Guerrero, poniendo toda la jerarquía, toda la experiencia, cómo conduce la pelota con la cabeza, cómo se limpia el camino, se mete al área y con una facilidad enorme define es increíble lo que hace Paolo Guerrero veterano, experimentado pero tiene una jerarquía enorme, definió con un zurrazo bajo para derrotar a Nicola Pérez ocho, del segundo tiempo Paolo Guerrero el eterno goleador peruano cero para Yulense, dos para Racing, tres y lo celebran con furia los argentinos porque es un verdadero golazo el de Racing un pase de emboquillada de Auche una pelota que cae a la espalda de Caruca no se anima a tocar a Paolo Guerrero y es ahí cuando le acelera el balón con la cabeza y hace la salida de Nicola Pérez define abajo con la zurda como los que saben, está ganando Racing dos a cero a Yulense, Concepción se le complicó el panorama al equipo chillan es gol bueno, aquí hay nuevamente una muestra de lo que significa no sacar una pelota a tiempo me parece que es en la orilla hay que hacer eso y que no la pide, ¿no? en la orilla hay que hacer eso en el cuarto menú que pide ustedes que tiene la repetición pero me parece que no aguanta la pelota y de él le hace una jugada fantástica como la pura y en el cine perfecto por algo jugó, por algo algo que vale sigue siendo el tipo absolutamente legítimo luego del golazo de Paolo Guerrero a Yulense de Chile con el relato chileno me gustaría saber tus impresiones sobre este partidazo de Copa Libertadores si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido nacional e internacional nos vemos en el próximo video gracias por ver este video hasta la próxima ¡Gracias!